Las enfermedades respiratorias están presentes durante todo el año, pero aumentan en frecuencia en el invierno, principalmente por el frío, por la humedad y por la contaminación ambiental. Esto puede hacer que los virus y las bacterias se activen y nosotros estemos mucho más susceptibles a ellas. Los virus y las bacterias ingresan a nuestro cuerpo por la nariz y por la boca y según el lugar donde se aloje van a producir una respuesta inflamatoria, pudiendo ser desde un resfrío común a una autitis, una faringitis, bronquitis o neumonio. Y nuestro cuerpo responde a esta inflamación con los síntomas clásicos de las enfermedades respiratorias que son secreción nasal, tosculptiva, dolor de garganta, malestar general o incluso piel. La gran mayoría se produce por virus, por lo tanto se resuelven solos. Entre 5 a 10 días ya nos sentimos mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!